Este 29 de abril, en la última sesión plenaria de la legislatura 2021-2024, con 66 votos a favor, fue aprobada una modificación al artículo 248 de la Constitución de la República, la cual permitirá reformarla en un mismo periodo legislativo y no hasta el siguiente. Esta modificación deberá ser ratificada con el voto de los dos tercios de los diputados electos que toman posesión a partir del primero de mayo. Diputados del Partido Vamos y Nuestro Tiempo dieron su postura al respecto y han dejado en claro no estar a favor de esta reforma. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Se están autorrecetando poder. No les da vergüenza. Debería darle vergüenza porque esto constituye una traición al pueblo. Acá, como pueblo, vamos a seguir luchando por nuestra dignidad y para que ese poder que se ha entregado a estos gobernantes que no honran la confianza del pueblo, sino que abusan de esa confianza, se va a pasar factura por parte de ese pueblo y este pueblo va a reclamar sus derechos y va a reclamar su dignidad. La razón de ser de la doble legislatura para poder hacer una reforma constitucional rescatando el espíritu del constituyente del 83 es permitir que el pueblo ejerza un control político en las urnas si una primera legislatura pretende trastocar el sistema político o la forma y sistema de gobierno o la alternancia en el ejercicio del poder. Tristemente, esta legislatura termina así como empezó, transgrediendo la constitución. Además, las expertas Ruth López y Marcela Galeas han manifestado en las redes sociales que dicha reforma estaría a favor de la clase gobernante con el objetivo de perpetuarse en el poder. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.